Los medios occidentales mienten, pergiversan y manipulan o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la Propaganda Occidental. Cuando aquí decimos que Rusia realiza ataques sin precedentes, con esas mismas palabras, lo hacemos por algo, puesto que ayer estábamos comentando ese ataque masivo que se ha realizado contra la totalidad prácticamente del territorio ucraniano. Y hoy ya nos llegan los titulares de algunos medios occidentales, en este caso medios alemanes, que hablan de eso mismo, ha sido uno de los ataques más grandes, así como también uno de los ataques más costosos. El medio en cuestión habla de unos 1.200 barra 1.300 millones de dólares que la Federación de Rusia ha gastado en un solo día. Y las consecuencias a todo esto también han sido bastante importantes, puesto que no solo hablamos de la presa de Kiev, es decir, la estación hidroeléctrica de Kiev, que ha resultado dañada, sino que ahora también recibimos imágenes, por ejemplo, de la región de Odessa, donde hay al menos unos 40 camiones que se están quemando aún a día de hoy y que estaban involucrados en el transporte de mercancías relacionadas con el ejército ucraniano. Es decir, muy probablemente estemos hablando de 40 camiones que estaban transportando principalmente armamento de la OTAN. Y además, muy probablemente estuvieran cargados con ese mismo armamento. Eso en cuanto a las consecuencias del ataque de ayer, día 26 de agosto. Pero también tenemos que comentar hoy otros dos ataques que la Federación de Rusia realizó el día 25 de agosto y la noche del 26 al 27 de agosto, es decir, pues casi ayer, entre ayer y hoy de madrugada. Y estos ataques los juntamos porque tienen que ver con mercenarios extranjeros que han sido eliminados en dos localidades diferentes. Por un lado, el día 25 de agosto estamos hablando del ataque contra la localidad de Kramatorsk. Por otro lado, tenemos la localidad de Kriboirok y el ataque que se ha realizado hoy mismo. Hay ciertas similitudes y la peculiaridad de estos ataques en particular consiste en el hecho de que algunos medios occidentales, en este caso, por ejemplo, Reuters, ya ha reconocido el fallecimiento de uno de sus hombres. También ha dicho que algunos periodistas resultaron heridos. Esto en el ataque del día 25 de agosto, estamos hablando de Ryan Evans, que inicialmente se declaró como desaparecido en el ataque. Sin embargo, pues a día de hoy ya se ha confirmado el fallecimiento de este hombre. ¿Y qué es lo curioso de todo esto? Bueno, pues que Reuters, teóricamente, es un medio que lo que envía a Ucrania son periodistas y bueno, no siempre lo hace en las mejores condiciones en el sentido de que Rusia ataca hoteles donde suelen alocarse tanto periodistas, se supone, como también militares ucranianos y, por supuesto, instructores de la OTAN barra mercenarios extranjeros, a veces personal de ambos grupos a la vez. Y en estos dos casos no ha sido ninguna excepción. El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, de hecho, ya ha reportado precisamente eso mismo en ambos casos. Es decir, tanto en el Hotel Sapfir, que se encuentra en Kramators, como en el Hotel Abrora, que se encuentra en Kriboirok. Lo que ha sido objetivo del ataque fueron precisamente lugares de despliegue tanto de instructores de la OTAN como de mercenarios extranjeros, repito, en ambos casos que estamos comentando a día de hoy y volviendo al ataque de Kramatorsk, ya estáis viendo las imágenes que Reuters ha preparado precisamente para despedirse de su periodista. No, qué casualidad. El hombre en cuestión, Ryan Evans, ha resultado ser un consejero de seguridad que Reuters ha enviado con su grupo, se supone que de periodistas, y el consejero de seguridad es una misión o un puesto que en las embajadas generalmente suele ser un militar, o una persona que viene directamente de la OTAN y suele ocuparse, no ha sido el primer caso de eliminación de personal de este tipo, incluso de Estados Unidos. En este caso estamos hablando de un ciudadano británico que de forma oficial era militar del Reino Unido, es decir, no estamos hablando de cualquier persona, y claro, tampoco conocemos las identidades del resto, de las personas que fallecieron en el ataque, puesto que en ambos casos, y esta es otra peculiaridad, el gobierno o el régimen de Kiev no ha dado demasiados datos sobre quiénes han sido exactamente los fallecidos, ni siquiera ha pegado ese grito al cielo que suele pegar cuando, por ejemplo, la defensa aérea ucraniana destruye un objetivo civil, esas consecuencias generalmente se le ascriben a la Federación de Rusia, y entonces comienza ese constante chillido en los medios, ese palabrerío, podríamos denominarlo así, sobre el hecho de que Rusia ataca constantemente objetivos civiles, es cierto que Zelensky dijo que, bueno, que Rusia ataca objetivos civiles, pero incluso vosotros mismos en el vídeo que ha publicado Reuters, podéis ver que lo dice con una cara que no se lo cree ni él mismo, y claro, pues no reportan víctimas, generalmente el lugar suele ser acordonado por los militares, en Kriboy Rock, de hecho, el ataque que se ha realizado esta misma madrugada, lo que ha ocurrido es que antes de que llegaran las ambulancias civiles, la gente que tiene acceso a este tipo de información afirma que había 15 personas que fueron sacadas antes de que nadie pudiera ver ni saber absolutamente nada más, y muy probablemente estemos hablando precisamente de ese personal de la OTAN, que se supone no se encuentra en Ucrania, que se supone no está controlando absolutamente nada en Ucrania, 15 personas, todas ellas, hablaban inglés, y después ya, pues, llegaron los refuerzos, comenzaron a mover los escombros, los vídeos efectivamente aparecieron en las redes, pero una vez más, la administración de la localidad no ofrece datos demasiado explícitos sobre el ataque en cuestión, limitándose a decir que efectivamente se ha producido, y con la boca chica, pues, que la Federación de Rusia ataca objetivos que no debería atacar, pero hasta ahí llegamos, y volviendo al ataque de Kramatorsk, o estamos hablando, como no, de los dos en un mismo sentido, lo que estamos viendo es que efectivamente se produce el ataque en cuestión, y se vuelve absolutamente evidente que ese personal, y Ryan Evans, de hecho, pudiera ser personal directamente de la OTAN, o al menos bien pudiera ocuparse de asuntos que efectivamente tuvieran que ver directamente con la OTAN, y por lo tanto, con los objetivos que dicha organización tiene en suelo ucraniano, puesto que es ciertamente muy extraño que los medios envíen consejeros de seguridad, que estén con sus periodistas, puede pasar, y pueden ser efectivamente personas que de alguna manera se responsabilicen de la integridad física de los mismos, pero en esos casos lo que suele suceder es que son personas encargadas precisamente de revisar los lugares donde se hospedan esos periodistas, dónde van a comer, las rutas que siguen, los objetivos que eligen para ir a grabar sus reportajes, pues, precisamente, ¿no?, siendo consejeros de seguridad para garantizar esa misma seguridad, y sabiendo a la perfección que se estaban hospedando en un lugar donde había militares ucranianos, sí, y mercenarios extranjeros también, un hotel donde quienes se hospedan exactamente, civiles, y además, vamos a hablar, claro, que civiles se hospedan a día de hoy en la localidad de Kramatorsk, que no está en la línea del frente, pero al final es una localidad que constantemente está siendo objetivo de los ataques de la Federación de Rusia, porque es un importantísimo núcleo logístico, eso por un lado, y Kriboi Rock más de lo mismo, o sea, ¿quiénes van ahí?, ¿qué clase de turistas?, se cogen las maletas y dicen, pues, no sé, no se me ocurre, qué mejor cosa podemos hacer un sábado y vamos a ver Kramatorsk, no, obviamente eso no sucede, de modo que si Ryan Evans efectivamente era consejero de seguridad sin más e iba con los periodistas, que de verdad eran periodistas que también habrá que verlo, porque Reuters de momento no ha publicado sus nombres, iba con ellos, la pregunta principal, bueno, surgen dos preguntas, la primera, ¿qué hacía hospedando a la gente a la que tenía que proteger en un lugar que sabía a la perfección que les iba a exponer, les iba a poner directamente en el punto de mira?, y dos, y esta pregunta es mucho más genérica y tiene que ver también con lo que está ocurriendo últimamente en la región de Kursk, que hacen exactamente los medios occidentales enviando a sus periodistas a lugares donde saben a la perfección que les hacen directamente objetivos del ejército de la Federación de Rusia, no objetivos como periodistas en sí, sino por el hecho de que se encuentran en cercanía constante con objetivos militares que Rusia va a atacar sí o sí, eso en cualquier redacción, no hace falta ni siquiera que sea grande, de tamaño, de pequeño a mediano, lo saben, es mucho más fácil ese mismo trabajo realizarlo y organizarlo de otra forma, y lo digo como persona que ha estado realizando y de vez en cuando, pues de tanto en tanto, se puede decir, ¿no?, está realizando ese mismo trabajo y que también corre ese mismo peligro de terminar siendo objetivo del ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que pasa es que la diferencia aquí está en el hecho de que cuando Ucrania ataca periodistas rusos, generalmente se encuentran absolutamente aislados, realizando su trabajo, no están en ningún lugar de despliegue, como siempre ha sucedido en el caso de que los supuestos periodistas, porque no conocemos todavía su trayectoria profesional, ni siquiera sus nombres, salvo el nombre de Ryan Evans, que no es periodista, sino que es consejero de seguridad, barra militar británico, de carrera, o sea que, bueno, ya me diréis vosotros exactamente dónde está el objetivo civil, estoy bastante segura de que él en sí no era el objetivo para nada, los objetivos eran mucho más importantes, sin embargo, el colocarle a él, junto al grupo de periodistas que supuestamente tenía que proteger, en ese lugar, en ese hotel, plagado de militares, tanto ucranianos como de la OTAN, pues lo convierte en objetivo, bueno, digamos, objetivo de acompañamiento, eso ha sucedido el día 25 de agosto, y hoy mismo, el día 27, del 26 al 27, para ser exactos, en Kriboy Rock, realmente lo que ha ocurrido es exactamente lo mismo, todavía no se ha denunciado el fallecimiento de ningún periodista, aunque Ucrania ha dicho por activa y por pasiva, en infinidad de ocasiones, que esos hoteles se suelen utilizar precisamente para alojar allí periodistas, y muchas veces esos periodistas, ese es el punto clave de todo esto, se utilizan como escudos humanos, como Ucrania en general suele utilizar a su propia población, lo hemos visto en Mariupol, lo hemos visto en Severodonetsk, lo hemos visto en infinidad de localidades, y esto, de hecho, lo he reportado yo misma, hablando con la gente que ha conseguido sobrevivir, precisamente, a esa conversión en escudos humanos, que desgraciadamente tuvieron que pasar, y, claro, ahora los periodistas realmente desempeñan para Ucrania ese mismo papel, para que siempre puedan decir que lo que Rusia atacaba era la libertad de expresión, que en Occidente hace tiempo a todo esto no existe, y prueba de ello es la detención de Pavel Durov, por decir, por poneros un ejemplo, porque ejemplos recientes yo creo que hay de sobra, sin embargo, lo que suele ocurrir es que esos periodistas van acompañados de vasta cantidad de militares, ucranianos por un lado, de la OTAN, en muchísimas ocasiones por otro, cuando ellos mismos directamente no son algún tipo de espías o agentes encubiertos, y por lo tanto, cuando terminan siendo objetivo el ataque de la Federación de Rusia, no es que Rusia esté en contra de que los periodistas trabajen sobre el terreno, sino que tiene un plan de actuación en cuanto a los ataques que tiene que realizar, y de vez en cuando, pues, hay daños colaterales, que, ya me diréis vosotros qué opináis al respecto, no siempre está muy claro que sean del todo daños colaterales, como por ejemplo, en el caso que han reconocido, incluso desde el propio Occidente, desde el propio Reuters, el consejero de seguridad, que a saber a quién aconsejaba y qué asuntos de seguridad estaba gestionando, que recientemente ha fallecido en un ataque realizado por la Federación de Rusia contra un hotel de la localidad de Kramatorsk.